No vi la nota, pero obviamente estuve enterado al respecto. Y bueno, cada cual expresa lo que piensa de la gestión y lo hace desde su punto de vista y él de su rol institucional. El doctor Burgos tiene un rol institucional como concejal y también tiene un pasado como intendente, lo que le da un plus de conocer mucho más la gestión por ahí que uno. Y bueno, esa es una posición, una postura del doctor Burgos. Me parece bien. Estamos en un ámbito democrático, se entiende que es así, lo entiendo que es así y lo entendemos la mayoría de las fuerzas políticas. Creo que hay un poco de degradación de la política en el sentido de cuestionar personas en vez de proyectos. Sería bueno discutir más proyectos que personas. Porque cuando discutimos personas, si yo discuto tu persona, yo no le cambio nada a la vida a los altenses. Si yo discuto tu proyecto, tal vez sí o no. Pero mi opinión sobre vos o la tuya sobre mí, sobre lo que vos pensás de mí, no le va a cambiar al vecino que anda en el barro, en Balaco o al que le faltan las cloacas, digamos. Me parece que... Y cada cual tiene su rol. Uno tiene un rol institucional, otro tiene un rol menos. Uno le tocará trabajar más, uno le tocará trabajar menos. Uno fue elegido para una cosa y otro para otra cosa. Lo bueno sería que no confundamos a la sociedad el rol de cada uno. Hay un rol que es el rol del concejal, que es del contralor, de ver dónde se van los recursos, de sacar ordenanzas municipales, de ver que se cumplan las ordenanzas municipales. Hay un rol que es del Poder Ejecutivo y obviamente que está el otro rol que es del Poder Judicial. En este caso, en la ayudantía a cargo de Servanini y Zapata. Digamos, esos tres roles tienen que estar bien delimitados y la gente tiene que entender cuál es el rol de cada uno. Cuando uno se mete en el otro, cuando se mezclan o se pretende que eso, ahí no funciona bien la República y no lo vemos solamente en Salto, no lo hemos visto en el país. Y está bueno, y yo creo que una de las cosas mejores que le pasó a Salto es que el Poder Ejecutivo no tenga mayoría en el Consejo Deliberante. Y ojalá que eso pase siempre, independientemente de quién sea el Intendente. No hay que enojarse por eso. Eso es el rol de la democracia, hay que entender la democracia de esa manera. A veces se tiene mayorías y a veces no se tiene mayorías. Y si vos le preguntás al propio Eduardo Burgo cuándo mejor le fue como gobierno fue cuando no tenía mayoría en el Consejo. Y que a los pueblos estoy seguro que le va mejor cuando no tiene mayoría. Le va mejor a la provincia de Buenos Aires porque no tiene mayoría, la gobernadora Vidal. Le va mejor a Macri y al país, seguramente por no tener mayoría. Porque una cosa son los consensos obligados por la falta de mayoría, otros son los consensos ficticios, reuniones por reuniones, reuniones, pero después lo que se resuelve es el otro lado. Entonces está bueno que eso pase. Tenemos que aprender a vivir en una situación de democracia. De opinar, si opinás distinto, opinás distinto. Punto. Yo tengo una postura, el tener otra, si no estaríamos todos en el mismo partido político. ¿Qué opina del hospital? Bueno, es el tema, ¿no? Digamos, el hospital es una cuestión de conflicto permanente, no viene de ahora. Digamos, es una cuestión de que aparentemente es un lugar donde todo el mundo tiene razón. Digamos, donde hay salarios bajos, este año no se lo aumentaron a los médicos, donde hay... El intendente seguramente no debe tener los recursos suficientes. Es una cuestión donde todo el mundo tiene razón. Yo creo que habría que hacer un paraguas y meter el hospital con gente que ya la haya administrado o que la esté administrando y retirar todas las cartas sobre la mesa para resolver porque es el problema del pueblo. Digamos, la salud pública es una obligación de cualquier Estado en la Argentina. Digamos, me parece que... Ver también qué política de salud tenemos, qué política de salud queremos tener. Me parece que hay que escuchar a todas las partes. Muy difícil de resolver cuando estoy seguro que todas las partes tienen un poco de razón. Pero justamente, lo que hay que tratar de buscar el mínimo común múltiplo y no el máximo común divisor. Porque si no, estamos siempre en esta situación.